¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando... ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? ¿Va que sí, señor Picoro? Me cae que sí, Gohan. Gracias, señor Picoro. Usted siempre me apoya, señor Picoro. Siempre, Gohan. Y cuando tengas hijos, te los voy a cuidar. Muchas gracias, señor Picoro. ¿Sí sabe cambiar pañales? Hombre, claro que sí. ¿Y dónde aprendió, señor Picoro? No preguntes. Estoy seguro de que esa información... No sé, tengo curiosidad, pero... Tengo miedo de que la respuesta me vaya a perturbar toda la vida. Y no pueda dormir de noche, así que mejor me largo de aquí. Y sí, me voy a quedar con la duda. Me voy a arriesgar y me voy a quedar con la duda. Y voy a cuidar a mi hermano. Me voy a cuidar a mi hermano chiquito que viene con nosotros. Lo voy a estar vigilando. Porque no sé, no sé. Me dio mala espina todo esto y así que vámonos a buscar a los supervillanos que son los que vamos a derrotar. El día de hoy, en el episodio pasado, apareció Dabura, Majin Buu y apareció el fulano ese de los labios hinchados que no sé cómo se llama. Al menos no me acuerdo. Uy, Majin Buu fue el primero. Nivel 90, no manches. Oh, sí le bajo, sí le bajo, sí le bajo. Sí le bajo. Nivel 90 el Majin Buu, pero sí le ando bajando, eh. Nivel 90 el Majin... Uf, qué buena, Ruktu, qué buena. Qué buena, Gohan. Son todos los Majin Buu del mundo, eh. No. Uy. Me iban a lanzar un rayo. No, no, no. Ahí está. Si me hacía el caramelito, hubiera... Tal vez, tal vez, y solo tal vez, y me voy a morir. No, 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 no. Espérense. Gábita, bebida. Estoy tomándome, no sé que me estoy tomando. Me quedo callado porque no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que me estoy tomando. Uy. Uy. No, otra vez no. No manches. Lo que me bajan, eh. Y es que no me regresa mucha salud que digamos esto. Venga. Venga, mijo. Ay, no me dejan. Y luego estos inútiles que no ayudan en nada. Aparte tengo estos compadres que no están ayudándome en nada. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Oh, la dona. La dona inmóvil, eh. Cúrate, Gohan, cúrate. Esto va a estar complicado, eh. Venir contra Mayimbo. Ay, no puede ser. ¿Quién es el desgraciado? Ya, ya sé quién es el desgraciado que está spameando esta cosa. El único que la puede hacer, obviamente, es este infeliz. Ahí va. Ahí va. Oye, ya se destransformó, eh. ¿Se destransformó? Ya no tiene a Gohan, ya tiene nada más a Trunks. Digo, a Gotenks. Ay, no puede ser. Entonces no es él. Es este desgraciado de acá. Pero se supone que los dos pueden lanzar esa cosa, ¿no? Venga, 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 Majin Buu. So, vamos a cargar un poquito de aquí. Vamos a sacar ahora sí el poder desatado porque hoy más que nunca me... Hoy más que nunca lo necesito. Venga. Uy, no me dejan hacerle rupturas. Y tan solo debiera hacerle rupturas. Eso. No manches que no le bajé nada. No manches que no le bajé nada. Sí le bajo, sí le bajo, sí le bajo. ¿Cómo de que no? Ahí va. Eso. Una dona, no. No me lancen donas, eh. Uy, ahí está la ruptura. Excelente. Venga. Vamos a darle con esto, con esto. Ya, me deshice de él. Uh, qué bueno. Uh, qué bueno. Vamos a darle rupturas al que sigue. No, este no es. Quería al otro porque es el de las donas. Yo quería darle rupturas al de las donas. Este, este de aquí. Ahí viene, mira, con su maldita dona. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron que iba a lanzar su mendica dona, no? Venga. Ahí va. Ahí va. El aturdimiento va avanzando. El aturdimiento va avanzando. No es lo suficiente como yo quisiera, pero por lo menos, por lo menos creo que Gohan, Goten y el señor Pivor me están ayudando. Así que, voy a cargar aquí. Necesito mucho, mucho aquí. Vamos a sacar power máximo. Venga, Gohan. Venga, venga, venga. Ahí está. Aquí hubo. Super Gohan. Super Gohan. No te metas con Super Gohan. Poder de aturdimiento. No, ya me aturdió el a mí. Válgame. Válgame la cachetada. Ahí está. Aturdido, ruptura. Perfecto. Ya, con eso. Con eso me voy por servido. Venga. Venga. Ahí está. Todo mío. Muerto. ¿Quién más? El último. Este es el último Majin Buu que se acaba el mundo. No le bajo nada con el Kamehameha. Déjenme decirles que mi Kamehameha no le baja absolutamente nada. A este creo que no va a haber necesidad de darle ruptura. Soy sincero. Creo que se muere antes de él. Venga. Venga. Allá. Ahí está. Uy, no mate. Uy, no mate. Es que complicado está esto, eh. Me lleva muchísimo nivel. ¿Dónde carajos estoy yo que ir por acá? No vi por dónde salir. Antes de seguir avanzando con los supervillanos, me voy a venir al entrenamiento porque Gohan tiene el Kamehameha normal. Y no le va a servir demasiado, eh. No le va a servir demasiado el Kamehameha normal. Necesito desbloquear el Super Kamehameha. Creo que esa es la razón por la que no le bajaba nada a Majin Buu. Así que déjenme desbloquear esto. Vamos, recuperamos salud y nos encargamos de aquellos fulanos. Ya verán. Ok, habilidades aprendidas. Ya solamente venimos al campamento. Eh, descansamos. Podría comer, pero... Realmente no sé hasta qué punto me pueden ayudar a beneficiar las mejoras. Creo que todavía conservamos las que tenemos desde que fuimos con Milk. No, esas ya se me acabaron. Tengo... Tengo otras, eh. Tengo otras. Bueno, ahora viene la pelea contra Dabra. Contra Dabra. Tengo Massenko, pero ese no le baja nada. Tengo el Massenko, pero ese no le baja nada. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate, espérense. ¡A su Mouser! Son un buen. Son un buen de fulano. Si todos vienen a por mí, no puede ser posible. Venga, tengo que sacar esto ya. El poder de Satanás. Sí o sí. Ya me bajaron casi una barra de salud. Nada más con el chistecito ese. Venga. Lo bueno es que liberé las habilidades más poderosas de Gohan. Entonces, todavía me falta una, eh. Me falta una que es el Massenko. ¡Madre! ¿Por qué me hacen cara a mí? Luego me pegan y sin que yo pueda hacer nada al respecto. Mira, y está Vegeta también ahí. ¿Qué estás haciendo ahí, Vegeta? ¡No manches! ¡No manches con el Vegeta ahí! Mira, con las habilidades más fuertes de Gohan, creo que lo puedo aturdir rápido. Al menos más rápido que antes, creo que puedo, eh. Venga. ¡Uh! ¡Ruptura! ¡Exacto! ¡Exacto! Justo lo que yo necesitaba. Darle ruptura. Eso es. Eso es. ¿Otro más? ¿Ok? Me quedo sin Ki. Eso, necesito recargar mi Ki. Pero lo mato. Bien. Perfecto. Perfecto. Vegeta. Yo creo que Vegeta es el castrocito que sigue, eh. Yo creo que Vegeta va a ser el castrocito que sigue. Nada más que para darle ruptura. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por qué, Majin Buu? Y no me puedo mover cuando estoy hecho dulcecito. ¡Mira, chiquipop! ¡Muévete! ¿Esto dura esta parquería? ¡Muévete! ¡Eternidad! Ahí es tuneado el foco inconvertible. ¡Pulse! ¡Venga! Creo que a Vegeta ya lo turbimos, eh. Con este golpe que sigue. No, 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 no. Olvídenlo. Retiro lo dicho totalmente. Ahí está. Ruptura ahora sí. Estoy pensando si spameármelo. Venga. Con esto. Con esto. ¡Muerto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Algo va a ser Majin Buu. No sé qué iba a ser. Pero me dio miedo. No, es que. En serio. Que mi Kamehameha tampoco le baja nada, eh. La única forma de derrotarlos es con puras habilidades cuerpo a cuerpo. Nada más. No hay otra. No hay otra que las habilidades cuerpo a cuerpo. Si no, no les gano. Ni mi Super Kamehameha ni mi Super Massenko les bajan absolutamente nada. Qué bueno que Gohan tiene buenos ataques de Super Golfo o de cuerpo a cuerpo. Porque eso. ¡Eso! Se muere, Majin Buu. Se muere. Adiós. Nivel 90. Nivel 90 y me lo acabo de reventar como nunca. Nada más que no sube de nivel Gohan. Nivel 84 y nada más no sube. ¿Cuánto le faltará para subir a Gohan? A ver, déjenme ver. 517.000 de experiencia es lo que le falta a Gohan para subir a nivel 85. Está pesado, está pesado. No les voy a mentir. Está muy, muy pesado. Yo creo que para ganar un poquito de experiencia voy a tener que venir a pelear contra este fulano que es nivel 84. Exactamente el mismo nivel que yo. Exactamente el mismo nivel que yo. Me lo voy a reventar rápido. Ya verán. Ya verán, ya verán. Y más porque lo aturdí inmediatamente. No se comparan con los supervillanos. A pesar de todo. A pesar de todo, nada que ver con los supervillanos. Los aturdes rapidísimo. Si Gohan los aturdes rapidísimo. Ya se va a morir. No sé por qué, pero ya se va a morir Gohan. Venga, venga. Ya me aturdieron a mí. Guaguas. ¡Quítate! Necesito nada más que me des la experiencia. Esto es todo. No, no, no necesito nada más de ti. Porquería. Con cara de sapos. Con cara de sapos. Me pregunto si serán de la misma raza que Babidi. Nada más que Babidi ya está viejito y por eso se ve todo arrugadito y chaparro. No. No, no tienen la misma cara. Bueno, quién sabe. Cuando envejece igual le cambia. No sé. Vamos a descansar y me voy a tragar algo que me dé una buena cantidad de... Defensa. A ver. Esto me da defensa. Pero no hay algo que me dé vida. Bueno, esto me da defensa. No me voy a quejar si me dan defensas. A ver si es necesario. Defensa o vida. Cualquiera me va a servir bastante. Así que... Va. Me voy a comer un pescado. Recuperamos la salud. Porque sí que se necesita. Ahí lo tenemos. Nueva bonificación. Nueva bonificación para Gohan que no quiere subir de nivel. Subir de nivel a Gohan ya en ese punto no es tan fácil como antes. Y eso que vean que la comunidad, el muro de la comunidad lo tengo atascado, ¿eh? Lo tengo atascado. Nada más que sí me faltan bastantes de ellos por mejorar para que le dé el nivel. Pero es que para llegar al nivel máximo son 122. 122 es lo que me piden para llevar a esto al nivel máximo. Entonces, no sé. Si pudiera llegar a esa comunidad al nivel máximo, al nivel 10, Gohan su gría de nivel, pero fácil, super easy. Super easy. ¿Dónde se fue este, compa? Eh, no te me quieras escapar, mono, ¿eh? No te me quieras escapar. Ya te crees mucho, ¿no? Porque eres de nivel altotote. Porque eres de nivel altotote. Ya crees que te debo tener miedo, ¿no? ¿No? Míralo, qué listo. Vamos a darle así. A ver si podemos darle ruptura rápido. Ruptura rápido. Lo estoy aturdiendo rápido. Sí, los ataques nuevos de Gohan. Los ataques nuevos de Gohan lo aturdan súper rápido. ¿Quién está spameando y por qué carajos se le está trabando el juego? Número uno, ¿quién está spameando? Número dos, ¿por qué carajos se le está trabando el juego? No entiendo. No entiendo. Ahí está la ruptura. Ya vaya, por fin, no manches. ¿Eso? ¿Vamos allá? ¿Vamos para allá? Vamos acá. Aquí cerquita. Eso es. ¡No! ¡No! ¡Déjame tranquilo, cosa! ¿Por qué no me dejan llegar a pegarle, caray? Tan fácil que es permitirme llegar y golpearlo y mandarlo a la fregada y... Hay alguien ahí que está spameando nada más. Este desgaste. ¿Por qué nadie lo ataca? Estos dos imbéciles no sirven ni para carnalos. Estos dos imbéciles no sirven ni para carnalos. O sea, se supone que lo tienen que distraer. ¡Nada más! ¡Es único trabajo, moros! ¡Distraerlo! ¡No lo maten! ¡Nada más entretengan lo que yo les hago de este! ¿Eso? ¿Eso? Aturdido otra vez, ¿eh? Lo voy a aturdir otra vez. Ya lo verán. Ya lo verán. Ahí está el aturdimiento. El aturdimiento. Listo. Hecho. Realizado. ¿Verdad? Pero tú me sigues spameando como si no hubiera un mañana. Se cree... Se cree muy listo y muy inteligente, ¿no? ¿Dele? ¿Dele? ¿Qué se estaba tragando? ¿Quién sabe quién le empezó a lanzar energía y se le estaba tragando? Estoy infeliz. ¿En serio que no? Puede ser esto. Saben que traga energía, pero no, ¿verdad? Le vale. Le vale. Dice, ¿sabes qué? Traga energía. Yo le voy a lanzar energía. ¡Qué coma! Me gusta alimentar a los pobres animales indifensos. Va a dar de tragar. Frutura. Excelente. Así es como tenía que ser desde el principio. Así es como tenía que haber sido desde el principio, caramba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Maravilloso combo que le aventé. ¡Qué bonito combo! ¡Bien! Recargamos un poquito de aquí antes de que recupere sus energías, ¿eh? ¡No, no hay balance! ¡Hasta aquí! ¡Mira, mira, mira! ¿De quién se está tragando la energía ahí, eh? Nada más la voy a que traga energía, pero no sé quién es el listo que le está lanzando energía. ¡Oh! 93.000 de experiencia. No fue mucho, pero... Bueno. Y Gohan sigue sin subir de nivel. Que es lo peor de todo. Ya sabía yo. Sí, no. No, no, no. Ya sabía yo. Que ese Majin Buu iba a ser el supervillano. No sé por qué. Si realmente el supervillano tendría que ser el que tiene a Gohan y a Trunks. Y a todos absorbidos, ¿no? Ese es el Majin Buu más fuerte de todos. Él debería ser el supervillano, pero extrañamente ponen al chiquito. No sé, no sé. Está bien. Será porque es el último, ¿no? El último contra el que pelean y todo ese show. Y todo ese show. Voy a destruir esta piedra para entrar. Antes de dirigirme para allá. Porque suele haber tesoros bonitos en estas cuevas. Así que yo me las voy a llevar. Mira, medalla de... ¿Esto que es otra medalla de? Seguramente, sí. Lo más seguro. Pero bueno, ese Majin Buu lo voy a dejar para el capítulo que viene. Porque es nivel 95. Y tengo que subir a Gohan de nivel antes de poder pelear contra ese fulano. Así que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si no te has suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. No te cobra nada. Y pues nada, activa la campanita de las notificaciones para que te enteres de todo el nuevo contenido que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao!